Hemos otro hecho lamentable y es que ha causado gran consternación en la comunidad de La Rubia, provincia de San Juan, la muerte de una menor de 14 años a manos de su padre, quien luego de cometer el hecho se suicidó de un disparo en la cabeza. Nuestro representante en la zona, Gilberto Mateo, tiene los detalles de esta tragedia. Adelante, Gilberto, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Manuel Emilio Reyes fue el hombre identificado como el que le quitó la vida a su hija, Hilary Reyes, de apenas 14 años de edad, hecho ocurrido en la comunidad de La Rubia, perteneciente al municipio de Juan de Herrera. Nosotros estamos acá en el levantamiento junto al médico legista. Hasta ahora lo que se entiende es que el padre mató a su hija y después se suicidó. Ese es el detalle que hay dentro del vehículo. Él salió a buscarla cuando entró, le dio muerte a la hija y después se disparó. Una operativa de arma de fuego en la sien del lado derecho, con salida en la sien del lado izquierdo. Gilberto, Gilberto, de 14 años de edad aproximadamente, también con una herida en la sien. Ella lo tenía en el lado izquierdo, sin salida. Una gran consternación embarga a los familiares y vecinos de estas personas que fallecieron de esta forma trágica. Ellos están totalmente sorprendidos con el hecho. Sí, un hombre muy querido de todo el mundo aquí en Juan de Herrera, popularmente Gringo Arena. Y no sé, yo digo que son decisiones a veces que la persona toma que le vienen hasta desproporcionadas. Él era un buen elemento y buen amigo con todo aquí en Juan de Herrera. Él nunca tuvo problemas con nadie, gracias a Dios. Lamentablemente el caso, nada más sabe Dios y él lo que pasó. Ambos cuerpos fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Las autoridades están investigando a profundidad cuál fue el detonante que causó esta tragedia. Esa es la información que tengo en la provincia de San Juan. Regreso contigo a los estudios. Gracias, Gilberto, por este reporte tan lamentable. Por supuesto, estaremos pendiente a estas investigaciones. Gracias.